En esta oportunidad vamos a tener mensaje desde el norte paseño de Coroigua donde pues llegó el candidato, el candidato Santos Kipea quien agradeció el apoyo y hoy ha dicho que lamentablemente existe una guerra sucia por parte del Maza donde hoy ha dicho Santos ha llamado a la unidad la verdad que agradeció también el apoyo que cada día mucha gente se viene sumando y ha dicho que tiene un plan muy bien diseñado, el plan de gobierno que elaboró Felipe Kipea el Maico lógicamente es cierto, el plan que tiene hoy pues Santos Kipea es un plan que heredó de su padre pero este plan que lleva adelante, que hizo pues en su momento Felipe Kipea el Maico es un plan extraordinario, es un plan la verdad para transformar el departamento de la paz tiene muchos planes, en este sector por lo menos él plantea construir fábrica para poder lógicamente transformar, darle un valor agregado lo que es por lo menos hay energizantes, hay mates de coca o sea, está pretendiendo transformar la producción que se hace en este lugar entonces por ello que ha dicho claramente Felipe Kipea quiere generar industria, quiere generar trabajo para los diferentes sectores también Eva Copa mencionó que la verdad que es tiempo de la renovación hay que darle oportunidad a los jóvenes también ha dicho claramente, ha pedido, puede apoyar a Santos Kipea y Eva Copa una vez más ha dicho claramente que ha dicho que a ella le resbala que le digan que es de la derecha yo no me escondí en ninguna embajada yo me quedé en el pueblo ha dicho claramente que en esta contienda lamentablemente pues la guerra sucia van a decir de todo, van a decir de todo también ha dicho Eva Copa pues que no le tiene miedo a los que hoy le critican y le dice que es de la derecha vamos a escuchar pasaje de la intervención del candidato a la gobernación de La Paz a Santos Kipea y a la candidata por la ciudad del alto a Eva Copa desde el norte paseño de De Coroico San Coschus Kipea y a laны ya no les dieron San Coschus Kipea y al occupation ¿Cómo se siente correcto? ¿Están bien o están mal? ¿Están bien? ¿Están observadas? Agradecer por la invitación Hoy estamos aquí Hoy fue un día muy productivo Visité Alto Beni Visité más bien Los lugares más cálidos de este lugar, hermanos Pero me siento muy alegre, hermanos, hermanas Porque me recuerda mucho a mi padre Porque se va a hacer campaña con él aquí Se vamos a entrar a todos los lugares, los rincones Junto con él a su lado Ese recuerdo se ha llegado marcado en mí Y viendo a todas las personas, todo su cariño El amor que nos reciben Estoy muy agradecido, hermanos y hermanas Y esto me lo voy a llevar dentro de mí, Correico Va a estar dentro de mí Yo lo digo, hermanos Ustedes mismos han visto en las noticias Nos están dando la guerra sucia A la hermana Eva Copa A mi persona Nos queda inhabilitar Esa persona Nos queda hacer mucho daño No quiere que surjan líderes Personas jóvenes No quiere Solo quiere esa cúpula no más Que nos gobierna Desde la colonia hasta estos días Y esa cúpula está dentro del MAS Esa derecha Está trabajando junto con el MAS Y ellos no quieren que la juventud Esté en este ámbito político Por eso les digo, hermanos Nosotros queremos unirnos No solamente el occidente También queremos unirnos Nosotros, de los rongas Muchos nos han dividido El partido MAS siempre ha dividido Esa es su estructura de dividir Por eso les digo, hermanos Cada día estamos sumando Más y más personas Más jóvenes En todo lado Queremos que fortalecer en este departamento Todos unidos Ya basta de división Por eso, hermanos Yo les digo Vamos a continuar con la lucha No tenemos miedo a ninguna persona Si queremos que luchar Vamos a luchar, hermanos Por el mejoramiento de este departamento Queremos que luchar, hermanos Otra cosa Quería contarles, hermanos Era sobre el plan de gobierno El plan de gobierno Departamental Que tanto estaban esperando la población El plan de gobierno Estaba hecho por mi padre Nosotros, mediante ese plan Lo vamos a ejecutar Tal como es Él estaba hablando Sobre las lungas Él quería hacer unas empresas Empresas de De la hoja de coca Como trimates Ayudar a los productores de la coca También exportar El banano Todas las cosas que se producen en las lungas Queremos hacer fábricas Una fábrica de jugos Por lo menos que ayude a la población Que se beneficien todos los hermanos Hacer también Ayudar, fomentar, ayudar a todos los productores Está en el proyecto de eso Pero también queríamos crear Institutos tecnológicos No es solamente No es solamente Creer Veterinaria Queremos También otras materias También como estadística Infermería Nutrición Otras tareas que beneficien Todos los jóvenes También crear una escuela De fútbol Porque nosotros tenemos Un club cachacuti Queremos esforzar Ese club Para todos los jóvenes Los aymaras Pechos Buenoní Los afro bolivianos Quisiera que se encordone ese club Porque en ese tiempo y momento Que nosotros entramos En la liga provisional Los aymaras Yo quiero ver Que participen Los mamanes Condores Los guaypas Esa gente Quiere que participe En la selección boliviana Hermanos Y por honor también a mi padre Él quería crear una universidad Una universidad Que produzca Intelectuales Que produzcan Presidentes Que produzcan Ministros Para que nosotros Seamos líderes Porque somos todos Maicús Queremos que formarnos Quieren que ver Varios líderes hermanos Nosotros no vamos a Discriminar Discriminar a nadie hermanos La estructura de mi padre Siempre ha sido La juventud Lo primordial Es la juventud Por eso queremos Creer esa universidad Llamada Felipe Quisla Huanca El maico También hermanos Yo les digo Hoy en día El partido más Va a tratar de Inhabilitarnos Siempre Queremos que Estar atentos Todos hermanos No tenemos que Dejar Que nos Inhabiliten Hermanos Parece El partido más Ya está viendo Que va a perder En todo En varios municipios Está viendo Por eso ha traído Hasta En el alto Lo han rechazado Lo han cerrado El camino Eso siempre Pero han dado Si yo Pazos en su cabeza ¿Para qué sirve Es hombre? Ya no tiene que Estar aquí Que vaya a su casa Ya han dicho Que se va a crear Unos restaurantes Oranquico Están molestando Que se vaya A su casa Que se vaya A sembrar La coca ¿Qué quiere aquí? Aquí ya no lo queremos Hermanos Porque el más El peor enemigo Y el más Es Evo Morales Él mete En pedazos A todos lados De ese tipo Desde que El sindicato Ha creado Dos confederaciones Dos Hasta hoy Hoy en día Los han dividido Todos Ellos Ellos son Malagradecidos Evo Morales Nunca Podría ser Presidente Si no fuera A ser Por mi padre Evo Morales Solo piensa En él mismo Vamos a recordar Hermanos Después Desde cinco Años Que pase Evo Morales Va a estar postulando Como presidente Pero vamos a estar Le grande Es andrónico Va a estar ahí Segundario No más Esa es su misión Del Evo No le gusta Tener Sombras No le gusta Tener Líderes Por eso Utiliza Otras personas Para difamarnos Para discriminarnos Y ese Y ese Antetractorista Se está Prestando A eso Por eso Al señor Al señor Pazzi Por qué No me dice De frente A mí Por qué No me inhabilita De frente Porque utiliza Otras personas Se ve No más Que es un Cobarde Un traidor Igual Igual que Incalipe Es un Traidor Que no Tiene Moral Que todavía Se ha vendido A la derecha Se ha vendido Con la Coláñez Y hoy en día También se está Bajando Trabajar Con ustedes Yo les voy a abrir La puerta A todos ustedes Jóvenes Vamos a hacer Los proyectos Para los 20 Provincias Hermanos Yo le digo A la hermana Eva Si ahorita No más Ya estamos Empezando Con la Esa sucia ¿Qué tal Así? Yo voy a ser Gobernador Tú voy a ser A la futura Alcaldesa Nos van a Sobocar El presupuesto Pero hay que Estar Preparado Si quieren Luchar Vamos a Luchar Yo con 20 provincias Voy a Bloquear Toda La Paz Y Eva Moral Eva Conta También La ciudad De La Paz Y así Nos van a Hacer Desprender Aquí En Departamento De La Paz Por eso Hermanos Hermanos Quiero Quiero que me ayuden A gritar muy fuerte Gloria Jalipa Que es Blanca Jalipa Tupac Tari Jalipa Bartolí Siza Jalipa 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 Santos Quispe Vamos a pedir Por favor Las luces Al sonido Para que puedan Alumbrar Ahí están Presentes Pero si no Vamos a Alumbrar Pérez Con sus Celulares Por favor Saquen los Celulares Y vamos a Alumbrar Porque vamos A escuchar Las palabras De la mujer Valiente La mujer Que no Lo que era Por bolilla Levante Las banderas Arriba ¿Dónde Están Las banderas ¿Cuánto Dice Con Juventud Y Mesa Con Juventud Y Mesa Levanta Las banderas Arriba ¿Cuánto Dice Eva 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 Te tengo Las palabras Hermanos Hermanas Las palabras De la hermana Eva Comba Murda Arriba Las banderas Buenas Nachas Caralga Nos escucha A ver David Te vas a escuchar El saludo David Te está preparando Para dar unas canciones Del recuerdo A ver Buenas noches Que leico Eso Así se siente Así se escucha Miren Hermanos Hermanas Filatas Cuyacas En esta noche Acompañándonos El candidato A la gobernación Santos Quisque Y a nuestra Querida Terracelía Me sorprende Porque es una De las candidatas Más jóvenes Que he visto En las 20 provincias Y mujer Miren hermanos Y hermanas En este tiempo Hemos luchado Tanto Hemos derramado Sangre Luto Y dolor Y siempre El más humilde Es el que da Las vidas Sencata Jacaba Y Apacaní Obejuyo Fueron los lugares Donde se vistieron De luto En octubre Del 2019 Pero miren Hermanos Y hermanas El pueblo Es tan sabio Y se da De cuenta Yo decía Cuando ella Es unida La presidencia Del senado Decía Hay errores Que hemos cometido Porque tampoco Voy a negar Al más Porque gracias Al más He entrado A la palestra Política Que he sido Senadora Y estoy Agradecida Pero no puedo Permitir Que siga Una cúpula Decidiendo Por el pueblo No podemos Permitir Que eso Se haga Un pasanazo Con los cargos Saben que hermanos Y hermanas Duele Pero duele De verdad Que sigan mintiendo Que sigan mintiendo Nos en la cara Yo pensé Que iban a llegar Y se iban a dar Un baño De humildad E iban a abrazar Nuevamente al pueblo Porque hace gestiones Atrás En elecciones Atrás Nosotros escuchábamos Y nos ríamos Y decíamos Hola Porque nos sentábamos Identificados Porque cuando lo golpeaban A él Nos golpeaban A nosotros Eso sentíamos Yo no lo puedo negar Pero ahora me siento Triste y decepcionada Porque nos escucha Nuestra gente Nuestra gente sigue así Nuestros hijos Son profesionales Nuestra juventud Solo pide una oportunidad Para demostrar De qué profesionales Están hechos Ustedes Vecinos y vecinas Hermanos de Coroigo Se quitan el pan de la boca Para hacerse estudiar A sus hijos ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Se van a la Argentina? ¿Se van al Brasil De costureros? ¿O se van a otro departamento? Algunos dicen Papá Te voy a ayudar Aquí en la chacra Me voy a usar platita Para estudiar Y se matan Rajando los chicos Pero cuando van Y golpean puertas Nadie se los abre Pero sí Bien bonito Abren la puerta Para la cúpula ¿No? Ahí hay reportición De cargos Por eso hermanos Y hermanas Tiene que ser El tiempo de la renovación Y la transformación De nuestro departamento Tenemos que dar Oportunidades ¿Cuál es esta juventud? Si no es ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo Vamos a esperar? ¿Hasta que seamos viejitos? ¿Hasta que nazcan mis nietos? Voy a esperar Y ese santo Me van a decir Ahora es tu momento No pues señores Yo ya estoy vieja ¿Qué cosa voy a hacer? En la juventud Hay que aprovechar Esta juventud Sedienta De querer hacer algo Santos Es un joven Aymara Profesional Él es médico Y él sabe Por qué Problemas pasó La pandemia Él es médico Profesional Egresado De la carrera De ciencias De la educación Y está estudiando Sociología Un joven Aymara Que demuestra Que si es posible Tener calidad Académica Con mucho esfuerzo Se ha capacitado Para poder asumir Este reto Así como su padre Su padre Entró a la cárcel Por sedición En la época De Goni Y él de pequeño No tenía vacaciones Porque tenía que acompañarlo A su padre En la cárcel Y yo sé que Para él es difícil En estos momentos Hablar de eso Porque recuerda Es reciente La pérdida De nuestro hermano El Michael Pero sé que Sohallo está acá Y no podemos Claudicar En su memoria En su memoria Hay que dar oportunidades A esta juventud Hay que dar la oportunidad A él Que nunca le dieron A su padre Porque no me dejarán Mentir ustedes Las personas mayores Que me están viendo Lo acusaron De derechista De sedicioso De todo Pero cuando falleció Se fue nuestro líder Aymara Eso es hipocresía Porque en vida Hay que reconocer El trabajo Nos guste o no Y saben que hermanos Y hermanas No confundamos No confundamos La lealtad Con el sometimiento Todos tenemos Derecho a pensar Diferente Y podemos Discrepar Pero nadie Nos va a hacer cambiar De posición Política Ideológica Siempre vamos A pelear Por el más humilde Siempre vamos A pelear Por nuestra gente Siempre vamos A estar con nuestro pueblo Así que Sus discursos De derecha Golpistas No nos cae No nos resbala Porque nosotros Vamos a demostrar Que es pelear Contra ellos Lo demostramos Cuando estuvo Un gobierno Dictador Que se manchó Las manos De sangre Y estuvimos aquí Y no nos fuimos A una embajada A escondernos Nos quedamos Con nuestro pueblo Y lo vamos A seguir haciendo Y saben que hermanos Y hermanas Tiene que amar Y un herido Tiene que Desaparar Los corchos Los que van Y sombran el hombro Y le dicen Todo está bien Cuando sabemos Que no es así Tiene que acabar Del pasanaco Hermanos y hermanas Jóvenes Despierten Sé que en el camino Va a haber piedras Pero hay que levantarse Sé que nos van a confiar Pero te tienen que hacer Más fuerte Y tiene que empezar La revolución De la Aymara Tenemos que levantarnos Nos levantamos Más de 500 años Y lo vamos A seguir haciendo Porque la lucha Del proceso No es de un color La lucha Del proceso No es de uno cuantos Es nuestro Es del pueblo Y este proceso Es de todos Así que nadie Se va a venir A mandar a una lucha Que es del pueblo Boliviano Y del pueblo Paseño Miren hermanos Y hermanas Yo sé que Santos Va a integrar Todo el departamento De la paz Tenemos tantas Deficiencias Nuestras carreteras Nos cuesta llegar Al norte Pero es tan hermoso El norte Yo vengo Del alto Así que me siento Como un helado Porque ando Transpirando Terriblemente Pero es hermoso Llegar acá Respirar este aire Fresco Ver estos árboles Te oxigenas más Te sientes más tranquila Te desestresas Si tuviéramos mejores días Vinieran más turistas Y tuviéramos mayor comercio Y él ya lo ha dicho Vamos a empezar a exportar Lo que ustedes producen ¿Quién no ha tomado El café de los yungas? El chocolate Las ricas empanadas ¿Quién? A ver Los que no probaron Es que no vinieron Y están mintiendo ¿No ven? Por eso hermanos y hermanas Unámonos Unámonos Para cambiar Nuestro departamento Hagamos surgir Hagamos levantar A nuestro chuquiago marca Otra vez Damos ese salto A la modernidad Sin perder nuestra identidad Gilatas y Cuyacas Muchas gracias Por este recibimiento Agradecer eternamente Con ustedes Y Santos y yo La única forma De pagar Tanta Tanta amor Tanta gratitud Es con nuestro trabajo Es con nuestro esfuerzo Yo le decía Santos Ahora ya no tienes familia Porque tu familia Son ellos Tu pueblo Tu gente Con los que tú vas a trabajar Con los que tú vas a ser Ese es su reto Y además Se encarga doble mochila Porque también tiene que hacer Lo que su padre dijo No clauricar No corrupción Y siempre Estar al lado De los aymaras Así que hermanos y hermanas Muchas gracias a ustedes Por su recibimiento Un honor Un gusto Haber estado juntamente Con nuestra candidata A la alcaldía Daisy Mujer Joven Para las mujeres Es bien difícil Estar en la política Nos insultan Nos demigran La violencia política Para nosotras Es terrible Si lo sabré yo Porque el Murillo Andaba cada rato Para meterme presa Así que es muy difícil Pero hay que tener miedo Hay que demostrar Que las mujeres También tenemos carácter Y podemos estar En estos cargos Y no vamos a temblar Ni un paso atrás Ni para el impulso Y que escuchen Los que dicen Que somos de la derecha Y golpistas Nosotros No tenemos miedo A ver como dicen No tenemos miedo Carajo No tenemos miedo Carajo No tenemos miedo Carajo Y vamos a ir Estación de Marzo Juntos a la victoria Y a la transformación De nuestro departamento Carajo 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 Chiquiara Marca Carajo Porque tenemos A los yungas Presente Están de nosotros La Sala Afro Poliana Fuerte los aplausos Fuerte Fuerte los aplausos Vamos a disfrutar De la música De los hermanos De la Sala Afro Que están presentes Allá en el turismo El hermanos Tiene la música Nuestros hermanos De la Sala Afro Tiene unas palabras Hermano Hola 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 Bien Muchísimas gracias A todos Un ratito Un ratito Señores Por favor Le invito A la señorita Eva Copa Por favor Pueden venir aquí Un ratito